La gloria de competir, Deportes, con Román Losinski. 6.39 minutos de la mañana, el gran titular del líder en deportes es que crece el sueño, Venezuela remontó ante Bahamas, los de Fernando Duró sumaron sexta victoria en los clasificatorios y dejan su récord en 6-1, esto sobre baloncesto. Luis García empató su récord personal de victorias, allí nos lleva a las grandes ligas, y Santander hizo todo en la victoria de los Orioles. Tres titulares de líder, en Meridiano leemos, también sobre grandes ligas, José Altuve se muestra perfecto y Luis García se impone. El picheo de Minnesota no tiene secretos para Astro Boy, mientras el abridor venezolano hace lo necesario para acreditarse un nuevo Lauro. Luis Arraez lleva 322 de promedio. En la prensa deportiva española, en AS.com, leemos adiós a la operación de Pai. Milik es oficialmente nuevo delantero de la Juve, cedido por el Olympique de Marsella. La llegada del polaco a Turín tranca el fichaje del jugador del Barça. Eso en AS. En marca, vemos una imagen de Asensio y hablan de situación límite para Asensio. Carlo Ancelotti dijo ayer tras el sorteo de la Champions League que el jugador estaba mirando algo para salir del equipo. En el diario Sport, viene lo de Depay, Memphis no descarta ahora quedarse en el Barça. Y en Mundo Deportivo, leemos horas decisivas para Aboumeyang y Memphis. Por cierto, que en una hora 45, no, en una hora 19 minutos, corrijo, comenzará lo que es el fin de semana del Gran Premio de Bélgica, premio de Fórmula 1. En una hora 19 minutos aproximadamente comienza ese fin de semana. Y otra nota es la de, por supuesto, el sorteo ayer de la Champions para la fase de grupos. Estamos hablando de ocho grupos, de 32 equipos, equipos de 15 países. Por cierto, hay cinco de Alemania, cuatro de Inglaterra, de Italia, cuatro de España también. Hay tres de Portugal, hay dos de Francia, hay dos de Escocia y luego un equipo de Holanda, de Israel, de Austria, de Croacia, Dinamarca, Ucrania y República Checa. Son los países que llevan esos 32 equipos en estos ocho grupos. Bueno, nosotros para hablar de estos grupos, de cómo quedaron, tenemos en línea a Alex Kandal, periodista de DirecTV Sports en Europa para Latinoamérica. Alex, buen día, ¿cómo estás? Hola, Román, muy buenos días. Un saludo para ti, por supuesto, para todos los oyentes de tu programa y como siempre, un placer participar y hablar de fútbol contigo. Muchísimas gracias, Alex. ¿Cómo es el resultado del sorteo, el eterno análisis en torno a la pregunta de siempre? ¿Cuál es el grupo de la muerte? Muchos apuntan al C, ¿no? Sí, yo creo que ocurrió algo muy curioso el día de ayer, ¿no? Dadas las circunstancias y las modificaciones que han tenido para este año la Federación Europea de Fútbol, en donde modificó las opciones y el protocolo para estar dentro del Bombo 1 o el Bombo 2. Todo daba un presagio que el Real Madrid iba a tener un grupo muy difícil, dado la cantidad de equipos de mucha entidad que estaba en el Bombo 2. Además, teniendo en cuenta que no podía coincidir equipos del mismo país en esta primera fase de grupos, por lo cual se antojaba mucho más difícil para el Real Madrid, que casi con toda seguridad iba a tener un rival o rivales, sobre todo del Bombo 2, de mucha entidad. Pues esas opciones se reducían a que dentro de los tres equipos posibles con los que iba a enfrentar el Real Madrid, que iban a entrar el Bombo 2 en su grupo, tan solo uno era fácil o menos difícil, si lo quieres ver de esa manera. Y bueno, curiosamente le ha tocado ese equipo menos difícil, que es el Leipzig, cuando tenía equipos como el Chelsea, como el Tottenham, como el Liverpool o como la Juventus, ¿no? Que podían ser sus rivales. No, le tocó el equipo más fácil. Y como regularmente siempre dicen, la suerte de los campeones le tocó un fútbol muy fácil al Real Madrid. Y todo lo contrario al Barcelona. El Barcelona que estaba enclavado en ese Bombo 2, pues tenía muchísimas más posibilidades de enfrentar a rivales de menor entidad, pero con opciones siempre de emparejarse con equipos de alta entidad. Es decir, el Barcelona tenía que entrar frente a rivales del grupo A, o del Bombo A o Bombo 1, donde estaban, por ejemplo, el Porto, el Frankfurt o incluso el mismo Milán o el Ajax, que es un equipo de menor entidad al que le ha tocado, que ha sido el Bayern Múnich, que es uno de los grandes rivales europeos y, por supuesto, como siempre, gran favorito. Por lo cual, la suerte se le ha puesto de cada uno y la mala suerte se le ha puesto de cada uno, como es el caso de Barcelona-Real Madrid. Sin lugar a dudas, este grupo C, yo creo que es el grupo de la muerte, que emparezca a un Barcelona renovado, a un Bayern de Múnich siempre poderoso y, por supuesto, a un Inter de Milán que siempre genera dificultades a nivel europeo. Probablemente la Cenicienta sea ese el piso en victoria y que todos van a intentar sacar ventaja de los seis puntos, tanto de vida como de vuelta, para buscar la mejor clasificación de un mejor segundo de su grupo. Ahora, más allá de este, el grupo de la muerte, que sí habría que coincidir, es el C con Bayern, Barcelona, Inter y Pilsen. Yo veo tres grupos, por lo menos, muy interesantes. Está el grupo A, que tiene al Ajax, al Liverpool, al Napoli, al Rangers. Está el grupo E, que tiene al Milan, al Chelsea, al Salzburgo y al Dinamo Zagreb. Y el G, incluso, que tiene al Manchester City con el Sevilla y el Dortmund, ahí agregando al Copenhague. Son interesantes estos grupos también. Sí, y yo añadiría el H, ¿no? El Paris Saint-Germain, Juventus y Benfica. Tal vez con ese Maccabi, que abre un poco las posibilidades de sumar seis puntos por cada uno de los rivales. Pero el Benfica es un equipo muy europeo, que le gusta mucho el torneo, que le gusta mucho la Champions. Y así lo tiene en su catálogo historial. Y, por supuesto, la obligación del Paris Saint-Germain, por tener a los tres grandes, como es Neymar, Mbappé y Messi, que siempre van a buscar la final. Y una Juventus renovada, con la mano de Di María, con un delantero muy peligroso como Blaovic, como el delantero de la selección italiana como Chiesa. Una selección, perdón, un equipo con jugadores de selecciones importantes, como el caso de Paul Pogba, que ha vuelto a Italia. Y eso, obviamente, abre también de ser un rival duro en la Juventus. Y yo creo de favorito para estar peleando la Champions este año. Ahora, volviendo al sorteo por un momento, y ya vamos a otro tema, pero volviendo al sorteo, Alex, hablabas tú de curioso. Es curioso lo que ocurre ayer, pero alguno va más allá. Y, por ejemplo, por mencionar a alguien, J. Jordi, en el chiringuito, criticaba el sorteo, decía que tenía que ser un exmadridista el que sacaba las bolas del bombo. Y uno dice, ¿en serio? Es que a estas alturas hay posibilidades de fraude. No, no, es muy difícil. Mira, probablemente el Real Madrid demostró la temporada pasada, imagínate los equipos que eliminó para poder ser campeón. Obviamente, no le tocó en la fase de grupos. En la fase de grupos del Real Madrid, lo que ocurre es que el Real Madrid siempre tiene mucha suerte en la fase de grupos. Siempre se ha emparejado con equipos de muy bajo nivel, al comienzo. Pero luego, para ser campeón, olvídate, Román, tienes que enfrentar, como fue el año pasado, al City, al PSG y al Liverpool. A esos tres equipos venció con justicia el Real Madrid y fue justo campeón de Europa. Y no se le puede quitar ni un milímetro. Y ahí no tuvo suerte, ni bolas calientes, ni bolas frías, ni nada de esto. Lo cierto es que consiguió la victoria en el terreno de juego. Sí, siempre ocurre con el Real Madrid. Y la gente dice, ¿cómo es posible que siempre el Real Madrid tenga tanta suerte en la fase de grupos y otros rivales no tanta? Bueno, ha tenido en otras ocasiones también. Yo recuerdo haber enfrentado el Real Madrid a rivales duros en la fase de grupos. Pero sí, es lo que ocurre. Pero es muy difícil. Estamos a instancias de una tecnología que cualquier suspicacia es una tontería. Yo creo que si lo quieren manejar, no lo manejan con unas bolas calientes. Ahora, fase de grupo. Son dos jornadas en septiembre, habrá tres jornadas en octubre, habrá una en noviembre. El calendario, Alex, con ese Mundial de Qatar allí en medio, el calendario se ve trastocado en todas las competiciones, incluyendo Champions. Sí, es inédito para todos. Inédito para la opinión pública, para el espectador, para el periodismo y, por supuesto, para el propio jugador. Cuando yo converso aquí con jugadores que van a estar participando en el Mundial e incluso en momentos fuera de cámara, acerca de qué es lo que piensan ellos, qué es lo que han hablado entre ellos, ¿no? Y ellos dicen, pero no podemos decir nada ni hacer nada porque es que no tenemos idea de lo que va a pasar. No tenemos idea si después vamos a estar desinflados, si vamos a estar precavidos, si vamos a estar tensionados. Lo que estamos haciendo es, como dice Simeone, partido a partido y olvidarnos del tema. Van a ser muchos partidos antes del Mundial y partidos muy importantes. Imagínate tú esa jornada que haces referencia, la del 2 de noviembre de Champions, que va a ser resistiva para el pase de octavos de final. Imagínate tú con los tiempos que estamos hablando, en ese partido del 2 de noviembre se encarga un Bayern-Barcelona o un Paris Saint-Germain-Juventus, ¿no? En donde muchos jugadores de muchas selecciones importantes estén jugándose las piernas a menos de un mes para estar viajando a Doha. Por lo cual vamos a tener algo que nunca ha ocurrido y que desde el punto de vista noticioso no deja de ser muy interesante y apetecible para todos. Para los jugadores, para la prensa y, por supuesto, para el espectador, que al final va a ser el máximo veneno. Así es. Me aparto un minuto ya para terminar, Alex, de la Champions, pero para hablarte de, caramba, de uno de los integrantes, de un tercio de una de las mejores medias de toda Europa y del mundo, la salida de Casemiro, Alex Valde, de agua a la afición y aparte de la plantilla también, fue sorpresa para muchos. Sí, yo creo que tanto el representante de Casemiro, el propio jugador, incluso del Real Madrid, valoraron muchas cosas y se adelantaron al tiempo y en el futuro. Si el jugador quisiera ganar más dinero, si el Real Madrid quería sacar rendimiento a este jugador, si el jugador quería tener una experiencia nueva y renovarse futbolísticamente, si el Real Madrid necesita también renovarse en esta posición, este era el momento. Es decir, sacaron ventaja a todos y se adelantaron al tiempo. Si esto ocurre dentro de un año, probablemente Casemiro no es el mismo jugador, no iba a ganar ese dinero que le van a pagar, no le iban a pagar ese dinero al Real Madrid, no sé si me explico, ¿no? Y todo hubiera truncado con mayor dificultad. Han sacado y han exprimido a lo máximo las opciones que ha tenido el jugador. Y yo creo que eso ha sido un acierto bajo cualquier tipo de punto de vista. Es un tridente histórico, uno de los mejores tridentes en el medio campo, en la época moderna del Fútbol Cross, Lucas y por supuesto Casemiro. No sabemos cómo iba a actuar. Casemiro yo creo que venía en bajada, yo creo que venía bajando. La temporada pasada no fue tan buena como la anterior, más allá de su sacrificio y haber obtenido los títulos que obtuvo. Pero repito, para él es una opción increíble económicamente, es una opción futbolística y un reto nuevo jugar un equipo tan grande como el United, que es una gran cantidad de dinero que le entra al Real Madrid. Este juego costó apenas 10 millones de euros, o sea, la rentabilidad ha sido máxima por los títulos y por lo económico. Y por supuesto, sabe Casemiro que lo iba a tener muy difícil porque el Real Madrid quiera apostar por Schaumann como volante central. Por lo cual, yo creo que estaban dadas todas las condiciones para que todos estuvieran contentos. Obviamente, el espectador y el seguidor del Real Madrid va a extrañar un jugador del ímpetu, de la seriedad, la disciplina, en el medio del campo, como ha sido el brasileño. Efectivamente. Alex, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana. Gracias. Un abrazo muy grande y un beso muy grande al central, a Roman Ignacio, que tiene una pinta de central impresionante. Está creciendo tanto. Tiene pinta de Puyol. Tiene pinta de Puyol. Ey, ey, respeta, eh, respeta, eh. Abrazo, Alex. Alex Gandal, periodista de Direct TV Sports en Europa para Latinoamérica. Son las 6.51 minutos. Puyol, un jugadorazo. Qué crack Puyol. Az.com, por cierto, desde ayer, tiene una colección de declaraciones.